Estamos aquí en el polideportivo que está destinado a fundamentalmente a ser usado por los jóvenes que están en la carrera de montaña de la Universidad del Comahue, entre otros usos. Lo cierto es que se trata del edificio de polideportivo más grande que estamos construyendo en la provincia. Este se inició en la gestión de Alberto Beretignec, le estamos dando continuidad y realmente me sorprendí del grado de avance que teníamos. Hacía unos meses que no venía y realmente lo veo muy avanzado, así que queremos recorrer la obra, empezar a hablar de los accesos a este predio magnífico que además va a jerarquizar muchísimo toda la zona, todo el barrio, la cumbre. ¿Tiene fecha de apertura, de inauguración? Todavía no hemos puesto la fecha de finalización de la obra, esto requiere además del edificio intervención en mobiliario y otras compras complementarias, así que estamos en este trámite. Y también tenemos que acordar, recién hablábamos con las autoridades de la Universidad del Comahue, los usos para que toda la comunidad pueda aprovechar este magnífico espacio. Eso estuvo acordado desde un principio, ¿no? O sea, si bien se acompañaba con la obra, también era un espacio para la actividad educativa de las escuelas de la provincia. Sí, por supuesto, es un edificio que debe estar usado prácticamente las 24 horas, es decir, tenemos que tener una muy buena agenda para que se aproveche. Sabemos que en San Carlos de Bariloche los espacios cerrados para la actividad física son pocos, los espacios públicos también son pocos, por lo tanto, creemos que rápidamente vamos a tener una agenda de mucha demanda de este espacio.